Canal B15 y Conoce México traen para usted. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos, como todos los jueves. Fíjense que yo reservé para este último jueves de mujeres invitadas a Diálogos, a la que más admiro de todas, porque es una mujer extraordinaria, muy comprometida con sus temas, muy trabajadora, muy inteligente, muy todo. Mi querida amiga, porque además es mi amiga, así la considero. Ella es Gema Mercado Sánchez y ella es la directora general, tengo que leerlo porque se me olvida, Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el COSIT. Mi querida Gema, bienvenida a Diálogos. Silvia, pues muchísimas gracias por esa bienvenida, esas palabras realmente inmerecidas, pero te lo agradezco. Nada más y ojalá que sea el 1% de eso que dices, pero efectivamente somos amigas de hace muchos años, conocidas y además te correspondo en todo el reconocimiento y en todo lo que haces. De verdad, mi admiración, mi respeto a toda tu familia. O sea, un día deberían de hacerte una trampa y entrevistarte a ti, para que nos olvides de tu familia y de tu abuelo y de todas las cosas que hace la familia Montes. A veces hemos pensado, Mari Chávez, compañera periodista, me decía, ¿cuándo te hacemos, te doy machetazo a caballo de espada? Sí, exacto. Y yo te entrevisto a ti y dije, no, de verdad en este mes tuvimos puras mujeres y decía yo, es buena idea, pero créeme que lo que dije es cierto. De hecho, yo deliberadamente esperé porque nos debemos esta plática desde hace mucho. Así es. Hemos platicado alguna vez que hemos podido una ocasión que comimos y platicamos sobre lo tuyo y comenzaría por ahí por decir, estar en el ámbito cuando escuchamos el término ciencia y ahora tecnología, dices, ¡ay, Dios mío! Y la nueva palabra, innovación. Es muy fuerte. Y la nueva, innovación. Innovación. Entonces, comenzando por ahí, es un gusto que esté una mujer al frente en Zacatecas y que además estás por segundo periodo de gobierno. Así es. Así es. Eso habla de tus capacidades, Gema. Pues ya acumulé ahí, ahora sí que nueve años. Sí. Y por supuesto en un tema tan importante que tiene que ver con una transformación cultural. El tema de la ciencia, del fomento a la ciencia, porque eso es lo que uno como gobierno puede hacer, fomentar la ciencia en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, fomentarla quiere decir procurar tener un impacto en la cultura, porque eso es lo que queremos. Queremos y quisiéramos que nuestra sociedad sea distinta. Cuando les digo, trabajamos en la ciencia, no es que andemos buscando más científicos para sumar, que eso es una parte y claro que la queremos, sino que quisiéramos tener una sociedad más científica, con un razonamiento más científico. Y cuando decimos eso, eso significa, el razonamiento científico tiene que ver con un razonamiento organizado, sistemático, fundamentado y que te da buenos resultados por esa misma razón. O sea, es como una buena forma de pensar. Entonces, las sociedades que tienen más cercanía con la ciencia, que son menos… Rezagadas, más desarrolladas. Sí, más desarrolladas, vamos a decir, tienen mejores resultados en términos, cuando pensamos en sociedad, es en términos de que haya más prosperidad para todos. O aunque no haya prosperidad, que sea más equitativo, que no sea esas distancias tan grandes entre grupos sociales que las hay. Ahora, Gemma, ¿por qué no comenzamos para…? Mira, con este programa llegamos a todo el estado de Zacatecas, a los municipios y a las localidades. Con las actividades del COSID también llegas a eso. Estás llevando ahorita un programa del que vamos a platicar, traes a los niños de comunidades al CISAC. Sí, por supuesto. O sea, de verdad, una labor muy, muy importante. Pero comenzaría yo porque nos dieras una definición de ciencia. Una forma de razonar que conlleva la obtención de conocimiento nuevo. Ok. Porque a veces pensamos que ciencia es igual a alguien… A un montón de conocimientos ahí acumulados, muertos. Ahí ya que nada tenemos que decir. Ciencia es algo que está vivo, es algo que tiene que ver con cómo pensamos, con cómo razonamos, con cómo nos comportamos y con los resultados que eso genera. Y eso genera conocimiento nuevo. No hablamos de laboratorios, porque también nos lo asociamos. La ciencia, decir así como que están los científicos allá como en una burbuja muy aparte haciendo investigaciones. No, ¿verdad? No, 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 conoces, hay borrachos, mujeriegos, divertidos, fiesteros, platicadores, chismos de todos. Es la naturaleza humana en una actividad muy focalizada, muy centrada y que tiene además un prestigio social, digamos, por eso lo asociamos. En realidad a la ciencia le ha hecho mucho daño ese estereotipo del científico que es disfuncional socialmente, aislado, despeinado, con unos lentes, que no entiende el mundo, que se tropieza, que es torpe para comunicarse con las mujeres, que, bueno, pues no, no es eso, es un estereotipo muy malo. Pero existió, vaya. Muy malo. No, y existe. Y existe. La gente representa un científico con una bata y unos lentes y a alguien despeinado y en serio. Bueno, quiero decirles... ¿A quién le debemos el estereotipo de entrada? Pues, fíjate que, no sé, se lo debemos a Hollywood. Ahí está, mira, muy buena respuesta. Se lo debemos a Hollywood. No, de verdad. O sea, lo que nos proyectan, por ejemplo, en las películas, y ahí quedó estereotipado y entonces después pensamos, no, yo a la ciencia no le entro porque es algo muy elitista. No, claro, mira, y no solo eso, uno ve esas imágenes y uno dice, yo no quiero ser esa persona torpe, que no se lleva bien con la gente, que se le olvida dónde está todo, que está despeinado. Un genio... Sí, aislado. Medio loco. Que no socializa, y yo quiero decirte cuál es la ciencia que yo he conocido, una ciencia humana, una ciencia de seres humanos normales, te digo, donde hay de todo, hay buenas personas, hay personas que no son tan ideales, hay intrigas, hay historias, hay familia, hay diversión, hay música, hay vino, hay vida, vida, muchísima vida en la ciencia. Hay más vida que a veces de lo que nos podemos imaginar porque justamente tu entrenamiento es a pensar, a razonar, a focalizar en problemas, pero tiene que ver con que entiendas tu entorno, es una aspiración muy fuerte de comprender lo que pasa a tu alrededor, entonces tiene mucho que ver con ser un ser humano. Ahora, cada científico se aboca a diferentes ámbitos, a diferentes ramas. La tuya en específico, ¿con cuál naces como una mujer identificada con esto que nos estás diciendo del estudio del razonamiento? Lo tuyo son las matemáticas. Las matemáticas, efectivamente, cuando yo oigo que dicen las matemáticas son frías y duras, yo lo hablo con mis alumnos, les mando un saludo a mis alumnos, ojalá alguno nos esté viendo porque nunca he dejado de estar cercano, cercana a los jóvenes, a los alumnos, a la posibilidad de despertar el interés por la ciencia en jóvenes. Entonces eso lo disfruto, me transformo, me traslado y a veces estoy muy cansada, pero ya cuando estoy ahí digo, qué maravilla, los disfruto mucho y yo les digo a ellos y lo siento de corazón, solo por ser el hecho de ser mis alumnos, ya les tengo cariño. Y lo siento, de verdad, los veo y les tengo afecto. Y les tengo cariño y entonces quiero hago un esfuerzo enorme diario que doy clase por transmitirles la pasión por comprender el universo. Ay, qué bárbara, te imaginas, la pasión por comprender el universo, es que además eso suena muy filosófico, Gemma. No, pero eso es, en verdad, la ciencia es eso, y toda la ciencia, las humanísticas también, es una aspiración a comprender lo que pasa, y eso, bueno, todos lo tenemos, nada más que lo haces profesión, lo haces profesión, es a lo que te dedicas todo el día, en tus horarios y que es apasionante, como lo que tú haces, que es apasionante, como lo que hace tu familia, que yo sé que tienes escritores y músicos y de todo, gente muy apasionada, que le interesa hacer algo, y la ciencia es eso, es querer comprender, y claro, se focaliza en algunas cosas, yo, digamos, mi área me he entusiasmado por las matemáticas. ¿Desde cuándo descubriste que tenías esa vocación, que te gustaban las matemáticas y que por ahí iba a ser tu futuro profesional? Pues, fíjate que, bueno, por el estudio siempre, siempre fui una niña estudiosa. Ah, mira, qué bonita. Siempre fui una niña aplicada y de niña, pues era un poco más tímida, pero me gustaba y, pues, eso te da muchas satisfacciones. Primero, porque aprendes cosas y comprendes y eso te va gustando. Y segundo, porque, pues, te llevas bien con los maestros y con las maestras, porque te tienen estimación, y entonces creas de la escuela un entorno de afecto y un entorno de desarrollo intelectual, emocional, y, bueno, pues desde siempre me gustó estudiar y entonces... Pero, a ver, te voy a interrumpir. A mí también me gustaba mucho estudiar y era de buenas calificaciones, pero jamás pude con las matemáticas. Sí pude, porque era un reto, hasta el nivel que yo pude estudiar, que solo llegué a la preparatoria, entre paréntesis. Como era tan difícil para mí, lo estudiaba más fuerte y me sacaba el 10, que me costaba mucho trabajo. Pero, de todas maneras, lo mío era otro rollo, nada que ver con las matemáticas. O sea, a lo que voy es a esto, no basta con ser muy estudioso. Hay que tener un ingrediente extra para que te guste determinada rama y ese fue tu caso con las matemáticas. Pues, sí, es la vocación. La vocación. A mí me gustó la ciencia, siempre. Era mejor en la ciencia que en cualquier otra cosa, ya fuera química o física o matemáticas. Yo he sido maestra de física, de química, de matemáticas. Un tiempo procuré estudiar una maestría en física, que no lo hice, finalmente por cosas personales. Y entonces he estudiado mucho ciencias, física y química y matemáticas, que es mi especialidad. Y que es un, podemos decirlo, un lenguaje muy especial. Bueno, mejor que eso, es una extensión a nuestro lenguaje natural. La matemática es un lenguaje, es una extensión a nuestro lenguaje muy, digamos, sofisticado, que te da posibilidad de analizar aspectos cuantitativos del universo, o sea, de contar las cosas, de medirlas. Y que tiene una lógica interna propia. Lo que llamamos ciencia exacta. Pues, sí, tiene una lógica interna que te hace que la puedas razonar y que puedas demostrar cosas y que puedas construir conocimiento nuevo. Y con ese, comprender el universo. El universo se conoce por sus cambios, por cómo se mueve, por cómo se cambia. Y si lo mides cuantitativamente, o sea, no te digo que exacto, pero de forma aproximada, entonces puedes descubrir y descubres las leyes y las creas y las entiendes y las puedes aplicar. Las leyes de la naturaleza, lo que hasta el momento llevamos, que nos explican muchas cosas de lo que vivimos. Nos explican, digamos, la física tiene un desarrollo tan grande, y nos explica mucho del mundo físico en que vivimos. Y hay muchas otras cosas que en la ciencia están abiertas. Es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. La ciencia está viva, se está moviendo la propia matemática. Por eso les decía, cuando dicen que son exactas, yo les diría, bueno, en realidad la matemática es una aproximación. Y que son frías, yo les diría, no son muy cálidas, apasionadas, además. Entonces, pues así es la ciencia. Y pues siempre tuve esa inclinación y me gustó. Y me gusta estudiar y digamos que eso me ha hecho a mí ser mejor persona. Ahora soy mejor persona de lo que era antes y es porque estudio ciencias. Y siempre estás estudiando, Rema. Pues siempre estoy estudiando. Y siempre eres una mujer que tiene mucha capacidad creativa. O sea, en el área donde tú estás, siempre nos está llegando información de algo que estás haciendo. O sea, una inquietud impresionante por hacer toda clase de eventos, reuniones, congresos, investigaciones. Bueno, ¿de ahí surge tanto de cosas y desde que estás tú al frente? Pues es que esa pasión por la ciencia la quieres trasladar a la sociedad. Y quieres decirle a la sociedad, oigan, hay tanta cosa tan interesante, por favor. Y es una cosa que, pues, les pasa a toda la gente que se dedica a la ciencia. Bueno, no a todas, pero a muchos de forma particular de decir qué cosas tan interesantes vamos a compartirlas. Pero además, una vez que tienes la responsabilidad de trabajar en gobierno, piensas en el desarrollo. Piensas que tienes una responsabilidad compartida. Oigan, perteneces a una oficina, pero hay una responsabilidad que compartes con todos tus compañeros y el gobierno. Y dices, ¿cómo le hacemos para hacer mejor sociedad? Y es una preocupación interna, permanente. Y dices, a mí me toca procurar eso, pero a través de la ciencia. Es que yo te puedo asegurar, sin el menor temor a equivocarme, que el COSI te empieza a figurar en el ánimo de la opinión pública, de la vida cotidiana, a partir del momento en que te haces cargo tú. Antes lo veíamos como eso mismo, por lo menos yo, pero estoy segura que me comparten conmigo la idea. Lo veíamos como esa parte elitista a la que no hay acceso. Y además como un área que no es respaldada regularmente, para la que no hay recursos. ¿Estoy en un error o así sucede? Yo digo con mucha sinceridad que el tema de la ciencia y de su necesidad como una estrategia para el desarrollo, está ya en el discurso de los políticos, lo cual es muy bueno. Y no estuvo, ¿verdad, Gemma? No, porque no estuvo. ¿Estás de acuerdo? No estuvo. Durante mucho tiempo. El hecho de no haber estado durante mucho tiempo, ¿qué provocó? Bueno, pues rezago, rezago en el fomento desde el punto de vista gubernamental y rezago, tenemos un rezago que tiene que ver mucho con lo educativo. Sabes que en nuestro país, por allá a principios del siglo XX, hubo muchas discusiones filosóficas entre los maestros de entonces, donde participó mismo Vasconcelos, para definir qué significaba ser maestro y para qué y cómo se impulsaría la educación. Entonces, eso ocurrió en casi todos los países y en algunos países, digamos que la corriente técnica, en cierto sentido, ganó, definiendo que el maestro era alguien sabio, alguien que sabía muchas cosas y que las compartía y que hacía que los otros se interesaban por el estudio y por conocer y por tener un pensamiento independiente, autónomo, creativo, capaz de crear nuevas cosas. Y en nuestro país ganó otra corriente, una corriente en donde el maestro era, quizá esa era la necesidad del momento histórico, yo no me quiero amargar por eso, ni por ninguna otra cosa, pero ganó la corriente en donde el maestro era una figura que era líder social en su comunidad. Y de ahí se marca un destino para nuestra patria ahora sí. Y eso marca, exacto. Míjate, la diferencia ahí radica en ese punto. Sí, entonces resulta que en la educación tenemos una educación muy orientada a lo político, social, y no orientada al conocimiento y al razonamiento científico. Y claro, ha tenido unas consecuencias eso, por un lado terribles para el momento, porque el desarrollo de México se vio frenado. Pero por otro lado, yo te digo, como no me quiero hacer sufrir, pienso, bueno, pues quizá era lo que en ese momento nuestro país necesitaba. Líderes sociales que orientaran a la comunidad, que la hicieran rebelde, que fueran líderes para protestar, líderes políticos, pues a lo mejor fuera lo que era necesario y es el camino que nuestro país recorrió. De veras que eres, te estás oyendo, bastante política y muy positiva. Yo creo que yo al revés diría, no, más bien lo frenaron para seguir teniendo a la gente sometida, porque si se trata de generar conocimiento, fíjate, todo lo que eso te trae como persona primero, como grupo social después, ¿no? Entonces, bueno, tu visión es bastante, bastante suave. Bueno, quiero que sea optimista para que… Optimista. Sí, porque el optimismo nos da mejor base para construir. La felicidad es una base para crecer. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, llegas entonces a esta área del gobierno y comienzas, yo insisto, a darle vida, porque existía y sabíamos y por ahí oíamos, pero no con esa vinculación tan fuerte con la sociedad que tú le das. Comenzando, diría yo, con la creación del museo interactivo del zigzag. O sea, eso marca una diferencia ya notable para esta área. Bueno, fíjate que, pues, ojalá tengan algo que ver con los esfuerzos que yo haya hecho y el equipo que tengo, que es un equipo muy profesional, también por mucha suerte y por mucha fortuna, pero también es porque el país iba así, también rezagadonos. Empieza a ocurrir que se habla más de ciencia también en otros estados, independientemente de las personas. Y quiero decirte que, por ejemplo, el zigzag, aunque desde la universidad varios grupos de académicos tuvimos esa iniciativa y hicimos y escribimos documentos desde los noventas, lo rescata muy bien en el gobierno de Ricardo Monreal. Y el zigzag nace en el gobierno de Ricardo Monreal. Aunque a mí me lo preguntan a veces, me dicen, ¿tú promoviste y contigo nació? No, no nació conmigo. Yo llegué y estaba hecho. Pues sí, pero, insisto, pueden estar y puede haber la mejor infraestructura de lo que tú me digas, pero cuando llega el ser humano y el titular del área es el que la hace o la deshace. Pues ha sido también una circunstancia histórica, pero ojalá que sea como tú dices, para que todo ese esfuerzo, pues, digamos, haya rendido frutos, ¿verdad? También uno quiere que todo en lo que has trabajado tanto, pues, que sí, que sí haya tenido tantito impacto. Ojalá. Quiero decirte, y para ser justa, y en un programa tan abierto como este, que sí ha habido una diferencia. Mira, y si lo vemos con sexenios, en el gobierno de Ricardo Monreal nace el proyecto, pero de hecho cuando él deja el gobierno el zigzag estaba cerrado, porque se inaugura nada más y se cierra, porque le faltaban muchas cosas. Y luego llega el gobierno, y quiero decirte que los presupuestos anuales de ese tiempo eran, vamos a redondearlo, de a millón anual para ciencia y tecnología, para el consejo, porque estaba formado. ¿Millón anual? Un millón anual de presupuesto. Y casi dependía todo de la Secretaría de Educación Pública. Le prestaban una oficina al consejo ahí en el Instituto Zacatecano de Cultura, una oficina de unos 100 metros cuadrados. Y ese era su presupuesto. Había una secretaria, un auxiliar de oficina y el titular. Ay, no, qué raridad. Pasas al otro sexenio, y entonces el presupuesto termina, para no decirte la evolución, termina en 13 millones. Quiere decir que creció toda esa cantidad, termina en 13 millones, como con unas 60 personas trabajando, el zigzag se renueva, se le vuelve a invertir dinero y todo. Y quiero, para que veas cómo los políticos van teniendo, van progresando en sus discursos y en su intención. Y entonces ahora en este gobierno nuestro presupuesto anual es de 48 millones. Tenemos un patrimonio en infraestructura, cuando comenzamos era cero, pues ni dueños de un edificio éramos, ahora tenemos una inversión con todo lo que tenemos ahí, tenemos dos hectáreas y edificios, una infraestructura más o menos que vale 200 millones de pesos, un presupuesto de 48 millones, 100 personas. O sea, del sexenio de Amalia García Medina lo deja en 13 millones y ahorita estamos en 48. 48. Eso debe trascender más a la opinión pública. No, sí, bueno, así está. Entonces, pero fíjate, para que veas los brincos, digo, independientemente de los afectos o desafectos de los grupos, es 1, 13, que si lo ves en su momento histórico, 13, es un crecimiento enorme, y luego 48. Entonces, bueno, hay una disposición, digamos, hay una voluntad política de que crezca más. Seguimos siendo una oficina pequeña, pero queremos, les digo, bueno, no le hace que seamos 20, pero hay que parecer 100, hacemos mucha laraca. Y no, en realidad somos 100 personas con todo lo que es el museo y el zigzag y hemos reorientado en este gobierno. Esta palabra innovación es una palabra relativamente nueva que ha cambiado el paradigma de desarrollo. Y lo cambia porque, si te fijas en las empresas, el paradigma de desarrollo en los 90 era la calidad. Administremos con eficiencia y con calidad. Y si haces cosas con calidad y hasta se traslada de la educación, ya hablas de educación de calidad. Sí. Ahora no es suficiente. Ese paradigma se necesita. Se necesita hacer las cosas con calidad, pero no es suficiente. Los países que han avanzado, han avanzado porque enfrentan su destino con una disposición emprendedora, con una disposición de innovar, de cambiar las cosas, de darle, de hacer revoluciones intelectuales, tecnológicas, que, bueno, nos dan un mundo como el que tenemos. Y que, además, se empezó a dar de una manera muy acelerada, ¿no? Aceleradísima. Así como si hoy en la noche nos dormimos con este conocimiento y al día siguiente, ¡zas! No, en siete años la cantidad, si lo midiéramos a 100 kilos de conocimiento, se duplica. Ahora está a una velocidad increíble lo que, pues, nosotros todavía somos de una generación donde dices, ¿te acuerdas donde no había teléfono celular? Porque ahorita si se lo preguntas a un joven, pues va a decir, ¿y eso qué es? ¿De qué me hablas? Y te acuerdas cuando no había internet. Ajá, ajá, claro. Bueno, y eso es muy reciente. Entonces, ha habido una revolución tremenda en la que también nos dio una lección de cómo hacer el desarrollo. Y el desarrollo requiere de tener una actitud innovadora. Yo creo que fue avasallador y no te podías quedar fuera bajo ninguna circunstancia de esa necesidad de incorporarte a esa innovación y ser además protagonista. Es una corriente mundial tremenda que te ha modificado las economías, los países, la forma en que nos comunicamos, la medicina, la esperanza de vida nuestra se ha alargado de forma impresionante. Hace 100 años la esperanza de vida de la mujer era más o menos 40 años. Sí. Nada más veo. Ahorita es 77 años, 77.5. Sí. Bueno, ha sido una revolución científica eso. Claro. Porque lo ha hecho. Y yo lo comento con, cuando platico con los jóvenes y les digo, a principios del siglo pasado una mujer tenía una esperanza de vida de 35 años. Ajá. Generalmente moría por complicaciones en algún parto, pues en el último, infecciones en los dientes, en fin. Pero el promedio de vida era ese, fíjate nada más. Y ahora el promedio de vida que tenemos. ¿Qué quiere decir? Y es una cosa que a quienes nos ven les pongo también como reflexión. Pensemos, ¿cuántas veces nos hemos enfermado nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces hemos interrumpido lo que sería nuestra muerte? A una vez es una gripa. Ay, qué bárbara, estás diciendo algo muy tremendo. ¿Cuántas veces? Piénselo. ¿Cuántas veces por una operación nos salvaron la vida? Sí. Por una gripe que no se convirtió en neumonía, que si no la hemos tratado se convierte en neumonía o en pulmonía o en una cosa más grave. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida interrumpimos la muerte y prolongamos nuestra vida? Por la ciencia. Ay, planteas un tema que si nos ponemos a discutir desde otra perspectiva es tremendo, ¿no? Por eso la ciencia y la religión, por ejemplo, jamás podrían estar juntas. Porque tú, si lo ves desde el punto de vista de la religión, es que vivimos porque Dios así lo determina. Hasta tal momento está tu final. Y te escucho hablarte de todo ese desarrollo que ha tenido el hombre y me viene a la mente un pasaje bíblico. Yo estoy luego metida en esas cosas porque fui a dar ahí y me encanta. Hay un pasaje de la Biblia que dice, cuando Dios le da al hombre, le da el mundo y le dice, te lo doy para que tú gobiernes sobre él y sojuzgues la tierra y la controles, ¿no? Entonces, partiendo desde ese pequeño momento de origen de decir, a ti te entrego eso, desde ahí está la fuerza de Dios para decir, te voy a dar las capacidades para que lo hagas. Es muy, muy impactante, Gema. Bueno, sí, quiero decirte que no, yo cuando hablamos de ciencia y religión, adopto una postura de decir, son razonamientos, pensamientos, que son diferentes y son para, tienen fines diferentes y muchos científicos muy destacados. Por ejemplo, los hindús son gente muy espiritual, por ejemplo. Y yo lo que digo es, tiene y te es útil para otras cosas si eres una persona religiosa. Y si quieres ver lo que digo yo en términos religiosos, te digo, ¿cuántas veces Dios ha permitido que interrumpas tu muerte por la ciencia? Es que finalmente viene a ser lo mismo, por eso me vino a la mente el pasaje bíblico. Porque dice, te lo entrego y tú hasta tus capacidades yo te las doy y el hombre lo ha aprovechado al máximo. Y entonces ahora tiene esas herramientas para preservar o para actuar a tiempo y salvar a alguien de una enfermedad. Y eso nos lleva, te digo, a un terreno muy, muy interesante, ¿no? Sí, pero en fin, realmente, pero entonces te digo, y la ciencia no solamente el tema de la salud, el tema de los negocios, por ejemplo. Claro. Fíjate lo que hizo Bill Gates con una idea con sus compañeros, una empresa que tiene ingresos que son superiores a la suma del Producto Interno Bruto de varios países. Nada más para que imagines. Y que cambió la faz de la tierra totalmente. Los negocios, la forma en que nos comunicamos, la forma en que se desarrolla la propia ciencia, entonces transformó el mundo una idea innovadora. Él ni siquiera, pues la universidad le aburrió, se sale y crea. ¿Cuántos empleos crees que se deben ahora en este momento a esa idea de Bill Gates que crea una empresa? ¿Cuántos empleos directos, pero cuántos indirectos en el mundo? No, pues... ¿Cuántas empresas hay de desarrollo de la computadora, del software y de lo que ahora puedes hacer con las computadoras? Sí, no, te cambias, es una revolución.